Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? En esta ocasión os traigo Backstreet Soccer de Suna del año 1996, que me distribuyó un hico Me acordé del truco gracias al vídeo de Master Fighter Villanueva Y aquí cuando volvió mi hermano, me vio jugando y me dice Anda mira que estás haciendo el truco este de tirar a la esquina, ¿no? No sé qué, digo, sí, ¿por qué? Y dice, esa es la mejor manera que hay Claro, y después me dijo, ¿por qué no juegas al Soccer Brawl, que también tiene truco? Y digo, ¿al Soccer Brawl qué coño va a tener truco? Y hace poco me enseñó que es verdad que tiene truco Que es un juego con truco Pero no me sale muy bien, es un juego un poco más difícil que este Porque este veréis que es un juego facilísimo Este se jugaba en el Salón Europa bastísimo Yo me acuerdo que he jugado muchísimo, he jugado dobles con mi hermano Y bueno, el juego realmente controlamos a 5 personas, si mal no recuerdo Por equipo y tenemos, cada uno tiene super tiros y demás Yo no suelo usar los super tiros, aunque la máquina cada vez que tira Te mete un gol, o sea, eso es así No hay más, ¿no? La máquina te pega un gol y yo no sé usarlo Pero bueno, con el truco este que vais a ver Es que es para reírse el juego Y bueno, hay, creo que si mal no recuerdo, cerca de 14 equipos Cada uno con sus pros y sus contras Bueno, realmente con este truco da igual Es que os cojáis y veis que ya me pasé el juego Esto lo voy a ver a intro después De pasarme el juego De las 8 victorias que son el torneo Y bueno, no digo nada más que decir Y voy contando un poco así hazaña, ¿no? Porque cuando explique cómo es Vaya a ver que es muy fácil Agradecimientos también a Marcos Porque me dijo, oye, ¿por qué no lo juegas a Marcos Martín? Y digo, hostia, a ver, tío, ya hace mucho que no lo juego Y vi el vídeo de Masterfighter Villanueve Y dije, venga, vamos a darle una oportunidad Y bueno, vamos a insertar el crédito ahora Bueno, ya aquí está insertado el crédito Y yo me voy a coger a la selección de España Después del bochorno del otro día Pero ya veréis que es muy sencillo Muy, muy sencillo O sea, nada que tenéis que pasar el balón e ir para adelante Y pegar un tiro justo aquí al área invisible Y para adentro Y así nos podemos hartar Pero hartar, hartar de meter goles De hecho, incluso te dan tiempo extra Que muchas veces dices tú Pero bueno, ¿para qué? No quiero nada más Y no hago ni super tiro ni nada Aquí otro y para adentro Y esto vale para los ocho equipos del campeonato Intenté hacerme una partida que no me metiese un gol Pero lamentablemente el primer equipo me mete un gol Y más adelante creo que también me mete un gol Porque nuestro portero tiene un retraso mental Que, bueno, que no puede con él, la verdad Ahí estoy viendo que, mira, ¿lo veis? El portero se la tira y me dice ¿Dónde está el balón? Un pedazo de retrasado De cojones Pero bueno, no voy a decir nada más ¿Qué decir? Este juego está muy bien Pero si no sabemos hacer esto Yo creo que el juego se hace imposible Muy imposible Casi infumable De la dificultad que puede tener No me acuerdo la primera vez que jugué Que empecé metiendo un gol Y dije Bien, bien La primera vez hace Y como te digo que tendría yo 6-7 años Y cuando vi que había metido un gol Y dije Anda, no sé qué Y yo había metido un gol Claro Pues la maquinona ha metido 3 En el primer partido Era un pedazo de nada Las cosas como son Metió 3 goles Como quien dice Y aquí veis que Vuelva del gameplay entero De este juego completo Va a ser igual O sea, es que no hay nada más Tener que quitarle el balón A los justos Cuando veamos que se lo podemos quitar Aquí no hay falta Ni nada Aquí estamos En un juego De fútbol callejero Al más puro estiro Puro duro Como ese strip hop En baloncesto ¿No? El strip hop se me da mal Y lamentablemente Lo interví, truco aquí La fallo Y la cago Y el tío la coge Fuera del área Que decir Que más que este juego A doble Es muchísimo más divertido No me he dio tiempo A poder traerlo a doble Lamentablemente con nadie Por falta de tiempo mía Porque estoy súper riado Este verano Voy a estar súper súper riado Lo estoy viendo venir Tengo mil cosas que hacer También estoy empezando El proyecto de una página web Que eso me está costando La vida Estoy haciéndolo con el Greenweaver El 4 Me lo pasó un compañero De aquí de YouTube Eso lo tengo que agradecer Quiero hacerlo de emulación y tal No me quiero meter En la parte de programación Pero quienes tengáis programados Emuladores Los queráis dar a conocer No habrá problema En que pongáis ahí O el link directo Para descargarlo Por eso no va a haber problema Y también ahora en verano Con la playa y demás Hay que disfrutarla ¿No? Un poco Que el verano pasado La disfruté Lo poquito que pude Y este verano Es que disfrutarla Muchísimo Muchísimo más Y no me estoy excusando La verdad Simplemente Estoy diciendo Que Bueno Hay que disfrutarlo Compañera Ahora que estamos en verano Y tal Yo voy a disfrutarlo Aunque llevo todo el año Un poco así Así Por X circunstancias mías Otro detalle De que Cuando jugabas Con alguien Mucha gente Que no te hacía el truco Y lo daba a conocer O sea Tú se lo daba a conocer O viceversa Le podías poner a parir En el salón Relativo Y decir Este tío Es un hijo de puta Que se sabe hacer El juego de esta manera Eso no vale O jugabas con todo Y le decías A mí no me hagas el truco Y yo dije Bueno yo jugaré Como me deje la gana Que he sido yo El que se ha gastado Los cinco duros No, no, no ha sido Tú para Tú el que me ha invitado Tú podrías jugar a doble Como te salís De los huevos Es que no es cual así De la mejor manera Aunque la peña se cabreada Se decía Ya no jugamos más con ese Que es un cabrón No sé qué Claro Cuando vea un que Te moría a hacer esto A dos chavales Se ponían a hacer eso Y dice A ver El que es más rápido Es el que mete gol Y ya está El que coge el balón Y se vaya a la esquina Es el que va a meter gol Así fueron hazañas Y cabreos de la peña Cuando había Mucha gente Juega este juego Cuando llegó Aquí Al salón recreativo Al lado de mi casa Un salón recreativo Que ya no está Hay una zapetería Es el cabo del tiempo Bueno Sería el tiempo 0-0 Ya alguien coge el balón Y se acaba el partido Game set Si lo hubiesen cogido Otro que no se acababa De dar un poquito de ventaja Pero eso sería Hacer sufrir innecesariamente Era una esquina Muy gorda Aquí El juego Cabe destacar Que a partir de Si mal no recuerdo El cuarto Se empiezan a repetir Los escenarios De fútbol Y viceversa Hasta el octavo O sea Te contaba con 4 o 5 escenarios No contaba con más Pero realmente No le hace falta más La música De este escenario Está muy lograda A mí me gusta mucho Pero bueno Es un juego que realmente Está bastante bien Que si te ibas con 20 duros Te ponías a jugar a este Al Super Pan Al Social Brawl Y a un King of Fighters Tenías la tarde echada Ahí puedes echar tus dos bolitas Fácilmente Si más o menos Dominabas los juegos Era una cosa Que a día de hoy Bueno Gracias a Que se puede hacer La copia Por cero euro Mucha gente Conoce Y otra gente No Y se abran al mundillo Y tal Y acaban conociendo Yo este juego Es que ni me acordé de él Pero cuando le digo El Master Fighter Villanueve Y yo Hostia Pero si este estaba aquí Yo me harté de jugar A este Y al Social Brawl Social Brawl Como ya comenté al principio Me gustaría traerlo Pero hasta que no me salga El truco Cómo hacerlo Exactamente No lo puedo traer Porque un juego Es tan jopitesco Que te juega unas malas pasadas De dos pares de cojones Así que Como veis El portero retrasado Mío No para nada Mientras que el portero De la máquina Si tú no le haces eso Te para todo O sea Todo Más que en el Super Saiyan Y más que En cualquier juego Más que en el fútbol Chaco Vaya Te para todo El tío te para todo Muchas veces veis Que no me deja avanzar Oye Me encuentro un jugador delante Y temo a que me la quite Este jugador Se va a llevar a mi portero Y me la juegue Y mi portero Que no sabe Que tiene las manos de mantequilla Y diga yo No, no, no No Un gol Me suelen meter De vez en cuando Aunque me jodí un montón Que me metiese un gol En el primer partido Y dije pero bueno Un gol en el primer partido Tío Y dije vaya tela Y digo bueno Sé que la partida No la iba a perder Pero bueno Aquí como veis Fase típica del Rey León Después de esto Ya es cuando se empiezan En las fases Detalle de esta fase Aparte de que hay unos elefantes Ahí que parece que te miran Con una mirada vacía A todos los jugadores Y los van a vender O algo Me gusta El césped Que tiene bastante Me gusta Porque le da un toque más Así de fútbol Al jueguecillo Pero bueno Hay que decir Que como los escenarios de calle Ninguno Vale Eso es así Ahora no Ahora me he dejado con la duda Porque este gameplay Este juego lo grabé Hace mucho tiempo Ahora me he dejado con la duda Si era a partir del quinto O a partir del sexto No me acuerdo Porque este gameplay No lo volví a ver Lo grabé hace cerca De un mes y medio Y no lo he vuelto a ver No caigo No caigo ahora mismo Otra cosa que quiero añadir Quisiera completar La saga Tekken Tengo grabado el 4 En normal Sin morir ningún round Quisiera traerlo A ver que tal A ver que tal Sé que salió en Arcade Pero es que no he encontrado Ningún emulador Que lo inmune No 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 he encontrado nada Una putada La verdad Porque No se ha gustado más Juegarlo en Arcade Y atraer el 5 Emulado en Playstation 2 Pero bueno No lo he encontrado Me puse a mirar y tal Evidentemente El juego El Tekken 4 Me lo ha hecho con Aún Fénix Tiene un par de combitos Y todo Hago un par de combitos Por cierto Subnormalidad de mi portero Que me haya metido un gol Por toda la cara Tirándose al otro lado Pero bueno Yo creo que si me he metido Al quinto Si ahí está Además Muchas veces Tiene con el ángulo Un poco mal Porque Me doy cuenta De que parece Que pasa la línea Y se queda ahí Parado el balón No sé La máquina Que no lo puede parar Eso Así que a mí Me viene de puta madre Pero ahí como veis La he liado Se me ha puesto uno delante Muchas veces Se os pueden poner Bastantes ferrucos Que se os ponga alguien delante Y tal Eso no lo dudéis Con un 6-1 Al final No extra mal El partido Pero creo que a partir de aquí Ya siempre me va a meter el gol Es que Hace tanto tiempo Que lo grabé Aquí a coger el balón Game set Y listo Y perfecto Y para quién nos vamos ahora Pues nos vamos a ir Contra Los italianos Iba a decir Nuevo México Que ese es un normal Venga Aquí ya se empieza a repetir La primera fase Del juego Y vuelvo a hacerle lo mismo Y nada Por cierto El spread del portero Es podido bien que igual Siempre Solamente le cambio Un poquito la piel Y ya está Porque la cara y el peinado Es la misma Igual que la de casi Todos los jugadores Es que aquí Creo que No había Como por ejemplo En social braw Que está lo del capitán Que tira otro tiro Después Los normales Tira otro tiro Y demás En super sidekick El capitán Podía hacer el tiro Más fuerte En goal 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 No había ningún tipo De ventaja de esta Ese juego También los quiero traer Y creo que tenía truco Pero no me suele salir Últimamente Yo en su época Lo conocí Emulado El goal 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 Que me atreve Jugarlo en el neo rage Y tenía un truco Acabé cogiendo un truco Pero creo que había Que tirar el balón A equis distancia Con equis fuerza Después cogerlo Y rematar de cabeza Bueno Es un poco rollo No es tan fácil Como el del goal 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 Es bastante rollo De social braw Me voy a explicar Por encima Por si lo queréis sacar Yo todavía no me he puesto A sacarlo Que es Cogéis a un jugador normal No le tiráis el super tiro Al portero Si no Tenéis que dejar la barra Un poquito antes Del super tiro El portero despeja Siempre despeja En ese momento Y después Puedes tirar Con ese jugador De cabeza Y te tiras A la dirección Por ejemplo Si habéis tirado Recto Puedes intentar tirar A la posición Donde el portero Me ha dejado más hueco Y suele ser el gol Suele serlo Incluso A partir del cuarto O del quinto Que el juego Se pone Un hijo putisco Que no te veas Pero a mi El truco No me suele salir Bastante O sea Tengo que ponerme A practicarlo Pero bueno Ya sabéis Que si queréis practicarlo Adelante No os puedo asegurar Que os vaya a salir De todo bien A mi no me sale Muy bien Pero bueno Por intentarlo Que no se muere nadie Como yo digo Ahora nos vamos Contra Argentina Argentina es lo que También lo pasaba yo mal No, no, no Argentina no Había un partido El último partido Si que lo pasé yo mal Yo creo O era este Porque yo cada vez Que veo Argentina En un puto juego De fútbol de estos Como Argentina Habría sido en la época Era los que más dopados Estaban En los juegos de fútbol Porque tenían una pedazo De selección Pues lo ponían Que te cagas Podían decir Es que nos cogemos Argentina y yo y tú a Brasil Venga, vale, venga Ese era el equipo Siempre los dos equipos Que jugáis a doble Una Argentina y otra Brasil Nadie se cogía A otro equipo Vamos Por lo menos Creo yo recordar No haber visto A otro equipo De alguien Que haya jugado A un super saiki Mirar a su normalidad Que comete Este portero de super saiki En los recreativos Y tal A este Y se cogían Argentina y Brasil Siempre Porque eran los Los punteros En esa época Porque eran los que Partían la pan Eran los que pegaban La caña y tal Yo Me lo solía coger También Este juego Me cogí a España Porque sé cómo Hacer el truco Para meterle Infinidad de goles Que esto parece El baño Que lo metieron El otro día Durante los dos partidos Esto parece No, ni igual ¿Sabes? Pero bueno El... Vale Estoy socio ¿Veis? El social brawl Tío Se suena con el social brawl Cojones Me lo tendré que hacer ¿No? En play hace tiempo Me pegaron palper Ahí Super tiro Mi portero Se le parte en la cara Me parece correcto Pero por lo menos La para Que era lo que yo estaba buscando Que la parase Ahí no la meto Ese sprite Ahora que veo Que el portero es diferente Me recuerda Al skate De el estilo rage Cayendo así Con la gorra echada Para atrás Y la camisa Desde antes Me recuerda Un poco Al skate Puede ser paranoia Pero a mi me recuerda Me recuerda Bastante Cosas como son Nada No, no Aquí no me detengo La Argentina A su casa A tomar por saco El siguiente partido Que es contra Japón Exactamente Contra Japón En round 7 ya Y ya el siguiente Es el último El siguiente es el último Japón no se me ponía perro De ninguna manera Iba a hacer lo mismo Y Gol Siempre Y siempre Cada vez que Se mete el segundo gol Te dan tiempo extendido Yo muchas veces A partir de dos goles No te puedes confiar mucho Con tres si Porque tres goles Dependiendo como se te ponga el juego Puedes meter O no Como sueles No hacerlo Por lo menos en este juego En el Super Saiyan Te puede meter 10 Fácilmente Porque la máquina No se que coño pasa Se jode Algo O te hace Te las juega Vaya el juego Las confianzas De que voy a ganar Y te pega A una jugarreta Que cuando te pasa Eso en un sexto partido Te cagas en todo lo que hable Y como hagas penaltis Ya sabéis lo que hay Insertar más dinero Creo que en este Había tiempo extendido Si se hacía prórroga No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero creo que era uno Uno de los pocos Que no había que insertar dinero Pero bueno Corregidmelo Porque como veis No me ha hecho falta ¿No? Como quien dice No me ha hecho falta Aquí busco el hueco Que el calviño este No me deja El calviño con gafas El cabroncete Y digo bueno Que tengo que buscar el hueco Pero nada Se me empieza a poner perro Esta gente Y digo venga hombre Dejadme un hueco aquí abajo Y para adentro Como veis ahí Casi 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 Que se va para el palo Y le acabo cagando Pero no Entró Entró Es una alegría Ya con 4-0 El partido está Muerto O sea muerto Ganado para mi Y a ver si me da tiempo A meter otro Efectivamente 5-0 Están con mi mamelita Ya como quien dice Y no me meten Esta gente ni uno Pero ya veis Que he cometido fallos Tan estúpidos Dejar a la gente Acercarse Y veis el portero Que casi me la lia Y yo de su normal Le doy al botón Y se la paso al portero Y digo Dios Como te metas un autogol Verás tú Y vamos para el último partido Contra Uruguay El último Muy sencillo también Pero ya por las esquinas de abajo Se os pueden poner perros Así que ya sabéis Antes de que aparezca Algún jugador Tirarle ahí Que haga ese ángulo Y para adentro Y el portero se va A comer No sé si Os porto De este juego Realmente O sea Quitando el truco este Paran Paran muchísimo Pero temen Cuando se acerquen a tu portería Empieza a temer Porque Va a decir Ya me la juego Me la juego Cada vez que Van a tu portería Puede ser un gol seguro Habéis visto Las pocas veces Que han llegado Menos dos o tres veces Que me ha parado el portero Porque el juego Me la has querido No te voy a emperrar Tanto No te voy a joder Pero por lo demás Me hubiese estado Muy jodido Sin esto Además yo en los juegos De fútbol De arcade Soy muy malo Muy malo Quería dedicar Otro a Raúl Cautivo Que subió a su canal Que tan Que si mal no recuerdo Pero A partir del cuarto El juego se pone De farruco Pero farruco Farruco Y además Como nada es que Tiene un botón Se empeora la cosa Mucho porque Hay un pequeño truco En los tres primeras partidos Que si te la izquierda Más alejado a la izquierda Siempre gol E igual a la derecha Pero si no Hay que ir pasando De banda a banda Y buscar el hueco Y meter gol Si no Nada Aquí 5-0 ya Uruguay 5-0 Ni más ni menos Esto me parece Un partido de Hollywood Y me diría Con las gracias De 5-0 Y tal Menuda gilipollez Que acabo de soltar Bueno Ahí va el 6 Muy triste Y tengo al final Un 6-0 O sea Yo no podría llorar O le sería O jugadores O algo O podría Deviarme a palo Ya en el campo Pero bueno Creo que meto el 7 No No el 7 Sí, sí El 7 Sí 7-0 En el partido final Joder Joder De hecho El TK que llegaba a meter En el segundo partido 12 goles Pues ya Juego me dice Que a partir del cuarto Nada Y bueno Games Juego acabado Ni más ni menos Con un solo crédito Ahí aparece Grandísimo ¿No? Ya habéis visto Quien es Y bueno Amigos y amigas Yo me voy a ir despidiendo Aquí Espero que hayáis disfrutado Que os apuntéis el truquillo Y os dejo Con Las letrillas Y tal Y la puntuación Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y todas No hay más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.